Hola, bienvenidos a Teología al Día. En el primer video de esta serie comenzamos hablando acerca del canto de las sirenas en la mitología griega y la estrategia de Ulises y sus marineros para escapar de una muerte segura. Estoy convencido que los que me están viendo en este momento pueden distinguir perfectamente la diferencia entre lo bueno y lo malo y estamos alertas para distinguir errores evidentes de las enseñanzas bíblicas. Pero cuando la mentira se esconde entre la verdad es como el canto de las sirenas, adormece la conciencia y perdemos la capacidad para defendernos. Vamos entonces hacia nuestro video para conocer el último paso para escapar del encanto de una teología agradable. Repito algo que ya mencioné. ¿Por qué motivo me he referido en estos videos a una teología agradable? Porque este tipo de teología nos hace creer que estamos bien espiritualmente. Este tipo de teología nos hace sentir cómodos en nuestra zona de confort. Este tipo de teología nos hace creer que Dios acepta una entrega incompleta de nuestras vidas. Este tipo de teología nos hace creer que después de todo el Señor nos salvará igual cuando venga por segunda vez. Con este tipo de teología se pretende cambiar las normas de Dios porque no hay disposición a cambiar la vida. Con este tipo de teología no sólo se ocultan y justifican una multitud de pecados, sino que se espera que Dios nos salve igual aferrándonos a ellos. Hay personas que han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos de Dios. Pero reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa y propenden a dudar de si sus corazones han sido realmente regenerados por el Espíritu Santo. A este grupo quiero decirles que no cedan a la desesperación. Muchas veces tendremos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones. Pero no debemos desanimarnos. Aún si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios. No. Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Ha escrito el discípulo amado, Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a saber, a Jesucristo el justo. Y no olvidemos cuánto nos ama el Señor. Él desea que nos reconciliemos con Él. Quiere ver su pureza y santidad reflejadas en nuestras vidas. Y si tan solo estamos dispuestos a entregarnos a Él, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Si nos sentimos débiles para obedecer, tenemos que orar con más fervor, creer de una manera práctica, sencilla, como la fe de un niño. Cuando lleguemos a desconfiar de nuestra propia fuerza, confiaremos en el poder de nuestro Redentor y alabaremos a aquel que dio su vida por nosotros. Dios. Cuanto más cerca estemos de Jesús, más imperfectos nos veremos, porque veremos tanto más claramente nuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Esta señal nos muestra que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios nos está despertando. No puede existir amor profundo hacia el Señor Jesús en un corazón que no comprende su propia perversidad. El alma transformada por la gracia de Cristo admirará el divino carácter de Él. Pero cuando no vemos nuestra propia deformidad moral, damos prueba inequívoca de que no hemos vislumbrado la belleza y excelencia de Cristo. Mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, más encontraremos qué apreciar en la pureza y santidad infinitas de nuestro Salvador. Una percepción de nuestra pecaminosidad nos impulsa hacia aquel que puede perdonarnos. Y cuando, comprendiendo nuestro desamparo, nos esforcemos por seguir a Cristo, Él se nos revelará con poder. Cuanto más nos impulse hacia Él y hacia la palabra de Dios el sentimiento de nuestra necesidad, tanta más elevada visión tendremos del carácter de nuestro Redentor. Y con tanta mayor plenitud reflejaremos su imagen. ¿Cuál es el último paso para escapar del canto de las sirenas? Poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No estamos autorizados por el Señor a poner los ojos en un ser humano, por más bonito que hable. No estamos autorizados a seguir los consejos de alguien que nos lleva, de una manera muy sutil, a dejar de lado las Escrituras. Si lo hacemos, será responsabilidad nuestra. Repasemos entonces todos los pasos que hemos aprendido para escapar del dulce encanto de una teología agradable. Primer paso, entrega completa e incondicional a Dios. Segundo paso, obedecer la ley de Dios por amor. Tercer paso, mantener la comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de nuestra voluntad a Él. Cuarto paso, poner los ojos en Jesús y dejarnos guiar por su palabra. Los cuatro temas de la serie Cómo escapar de una teología agradable los podrás encontrar en el canal Teología al día. No te olvides de dar un like al vídeo, compartirlo y suscribirte al canal. Dios te bendiga. Muy pronto nos volveremos a encontrar.